Efectivamente, se supone que Martín Quintana iba a cocinar acá, andaba cancherísimo, ya pasó un poco la cocción de la pasta y ahora anda desaparecido Es que te fue mucho al dente, a la muela ya Se fue a la muela Hoy día vamos a preparar una ensalada de brocoli, pasta y pollo, ¿verdad? Perfecto, podría llamarse esto como un fusilli ¿El 8? ¿Qué sería un fusilli? Le vamos a fusilar a usted A un fusilli, al fusilli Muy bien, los ingredientes son pollo, que está precocido, que estamos ya ahora preparando, lo estamos cortando en cubitos pequeños Como pueden ver, hemos cocinado el brócoli también, mi querido Kero, mira, color intenso Oiga Verde, hermoso Perfecto Verde, hermoso Te estaba contando, gordito, o sea, ¿puedo cocinar el pollo con un poco de tomillo? El tomillo le da también un saborcito medio rico Te manda a gritar, con lo que usted quiera Yo lo aprendí a mi mamá a cocinar así, cuando cocino el pollo, hacerlo un poco de tomillo El tomillo es una de las aromáticas más utilizadas de la cocina clásica francesa, ¿no? Es infaltable, un bouquet garnique, es de ramillete de aromas y muchas cosas más Entonces usted ha dado en el clavo, maestro Seguimos preparando y más adelante hacemos la ensalada Perfecto, gordito Yo la hago Solo queda mezclar Jamón, queso, pasta, brócoli, un aderezo hecho con yogur y queso parmesano No se lo pierda ¡Pausa! ¡Y volvemos! Música a color melado Cambiemos de tema y hablemos de otra cosa sabrosa De la deliciosa cocina del gordo que estamos preparando Estas deliciosas ensaladas Estas deliciosas ensaladas de pasta, mi querido querubín Que lleva pasta, como puede ver Pasta tiramuzón, cocinada a la perfección por el querubín Eso dicen Y vamos a ir mezclando con estos ingredientes Vaya mezclando usted, ¿le parece? Eso, vea, gordito Métale toda la candela y caña a usted ¡Qué delicioso! Que le está echando, ahorita que recuerdo, va Que está echando ahorita brócoli Ya mismo ha de salir un reportaje que yo hice acerca de cómo cocinar bien las verduras Que se pierda, para no perder tanto los minerales, los nutrientes Hay que tener mucho cuidado porque si no puedo con esto Pierde todo el sabor, nutrientes y minerales que tienen las verduritas No avanza de lo afanoso este mamá Usted me enseñó que el broco me hizo cuáles, dos minutitos Máximo dos minutos ¿En agua hirviendo? En agua hirviendo y MC Miren lo que tengo aquí, donde tenía yo la pasta, venía con un poco de aceite de oliva Entonces ahí mismo aprovecho yo para mezclar yogur natural Si puede conseguir yogur griego, mucho mejor Miren usted El yogur de machachi También También es Máquina Y vamos a ponerle un poco de Si no es griego, de machachi nomás Sal No, si no es de machachi, no juega Vamos a ponerle Vamos a ponerle cebollín O Cilantro En la usina yogur, mi querida negrita Allá es pura punta Solo frío hay ahí Solo yogur frío, ¿no? No le molesta la negrita Allá solo hay ese yogur que va arrastrando la garganta Y al final haces Qué rico Muy bien A ver qué estábamos haciendo gordito Ya me estando sin romper la pasta, vea el otro No, estaba sacándole que me queda chilca sal Vaya poniendo, va Jamón, queso Yogur añejo Yogur añejo, dicen que hay en la usina Mire Pepito Este queso que estamos utilizando es un queso De mesa De mesa que más aplaude Póngale todo, ñaño Somos como diez mil personas aquí Oiga, un poco escuchando el tema que estamos oyendo ahorita de Maluma No le fue bien con cuatro babies y ya sacó otra de cuatro, ¿no? Simón Me encantan los cuartetos de Ascora Maluma No, pero ahora es de dos parejas, les cuento Felices dos, cuatro Por eso, o sea, dos y dos Ajá, y lo trae Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis, maestro Salta la tablita y ya la canté Sáltala de nuevo Siga, siga mezclando, maestro Póngale el pollito Le lanzo todo gordito Dele, dele, póngale el pollito chiqui Están abriendo todo aquí Están abriendo todo Tiene hambre, Pepito Esa es la manera A ver, maestro ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Cuéntenos Pregúntele al querubín ¿Qué les está preparando todo? Estamos haciendo una deliciosa ensalada de pasta Lo que primero hicimos fue a cocinar el pollito Obvio, yo estaba cocinando cuando yo entré La pasta la podemos hervir al dente Y al dente quiere decir que esté, pues, perfecto, ¿no? Y después, acá aquí el informe, gordito Hasta aquí el informe En cocina Caramba, maestro Hemos cocinado la pasta y ha quedado al dente Y aquí no ha pasado nada Ya Seguimos informando aquí desde la pasta de cocina del gordito Hasta aquí el informe Irán estando bonito, bonito Acá Unas gotas de zumo de limón El brócoli está pidiendo reconteo De cuánta pasta echamos Y aquí no ha pasado nada Unas gotitas de zumo de limón Muy bien Esto sí me he perdido, bolito ¿Me puedes repetir cómo se hizo esto? Qué bueno que te hayas perdido para repetirlo Tenía yo aquí unas gotas de aceite de oliva que quedaron de la pasta Más Yogurt natural Sal Pimienta blanca Chilandro Y así limón Y el ajito de un peñaco ahí Y ajo, qué bien Bien, ve, que está atento últimamente Le puse poquito negra Ya pegó, ya Le puse poco Y el pollo, mijo El pollo, ya echemos del pollo, va Mijo, poca el ave ahí Se fue todo líquido No importa, póngale Pero vaya escudiendo Ya se fue todo todo Muy bien Vean cuánta ensalada hoy día van a comer Muérganos Muy bien Sí, hoy día estoy bien generoso con esto No le echarán mucho agua porque la negra no come Es espectacular Es que la negra se nos cree guampira La, la, la vampira de la, de las productoras Eso El pollito Y ahora viene la parte que le va a dar humedad La salsita Exacto La salsa Siga mezclando bien, vaya incorporando Exactitud La salsa Ya Le puse un poquitito de caldo para soltarlo un poquitito más del mismo caldo de cocción No importa Puede mezclar con mayonesa Si quieres hacer esta misma ensalada pero caliente Sustituiríamos el yogur, mi querido querubín Por una salsa blanca o bechamel Y sustituiríamos quizá por crema de leche Ok, en este caso como es fría va goyur Vamos a mencionar esto y vamos a ir mezclando para luego servirle, parece brother ¿Dónde está el, dónde está el manicho pa' que diga Padrino, padrino y el algos ¿Cómo creo que dice? Padrino y el algos Ya, ya hay pasta, ya hay pasta Hasta aquí el informe maestro, nos vamos a quedar mezclando, incorporando bien esta ensalada Muy rica, muy sabrosa, para luego ponerle un toque de parmesano Por favor Póngale un toque de parmesano Muy bien Y esa es la mejor La gananita Excelente recomendación para el almuerzo el día de hoy Listo, nos vamos con la cari y Burgos Regresamos a estudio A estudio Me dan a probar la ensalada La ensalada, después de un montaje artístico de Martín Quintana Ha quedado de la siguiente manera ¿Cómo pueden apreciar? Tiene color, le pusimos un poquito rojoso que nos dejaron ayer nuestros amigos De enero Y vea cómo ganó en sabor y cómo ganó en contraste de color también A realidad es delicioso Ese es el rocoto Pero eso ya es a tu gusto No es el nombre del ají Rocotín, rocotán Vea esa maravilla, ¿no? Entonces al final una generosa cantidad de queso parmesano Ese es el espíritu que le va a dar fuerza a esta receta Es delicioso Y como ven, pollo, jamón, brócoli, pasta Y obviamente esta salsa que se hecha con yogur natural Limón, ajo, cilantro, sal y pimienta Fácil, fácil, sencillo A ver, a ver, Jordito, por favor me dejé Yogur, ajo, sal, pimienta, limón y cilantro Ya, seis cosas Muy bien Y ya Bien, una ensalada baja en calorías también Porque si consume de manera moderada Usted que sabe la pasta Está bien Así es, definitivamente es importante los carbohidratos también Así que creo que esta pasta está en el punto perfecto De lo que uno lo necesita Así que mi querida Carberry, venga por acá Ya va en la rocota de esta Chicas, sí o no que los latinos son unos hombres reconocidos a nivel mundial Gracias Gracias a Dios La belleza latina cada día va creciendo mucho más el reconocimiento en Hollywood Por ejemplo Vamos a ver los latinos más reconocidos a nivel mundial Para mí también ¡A la otra! ¡Vale!